Puebla, pese a obtener la gubernatura, el pan se desplomó en las elecciones locales al ganar 41 de los 217 municipios que conforman el territorio poblano, según los cómputos finales del Instituto Electoral del Estado. Y e, también puedes leer, encuentran boletas electorales en cajas de leche en Puebla y de acuerdo a las estadísticas de la pasada elección del 1 de julio, los blanqueazules triunfaron individualmente solo en Huatlatlouca. Los demás resultados a favor los obtuvo el pan en coalición con otros partidos políticos. La mejor cosecha de alcaldías de esta fuerza política las obtuvo con el PRD y Movimiento Ciudadano con 7 triunfos, mientras que en binomio PAN-PRD, PAN-MC y PAN Compromiso por Puebla, CPP, ganó en 5, respectivamente. Te puede interesar, impugna Morena Triunfo de Erika Alonso en Puebla. El blanqueazul estatal también obtuvo la victoria en las fórmulas PAN-PRD-PSI, EAN-PRD-CPP, en 4 ayuntamientos y 3 alcaldías, respectivamente. En candidatura común PAN-PRD-MC-PP y PAN-PRD-MC-PSI, mientras que las fórmulas PAN-MC-PSI, EAN-PSI, EAN-PRD-MC-CPP-PSI, PAN-CPP-PSI, ganaron en un municipio cada una. El IEEE confirmó que la coalición Juntos Haremos Historia se llevó 49 presidencias municipales, de las cuales la mitad corresponde a los centros urbanos más importantes del estado, con excepción de Psicotepec de Juárez. y Zacatlán que fueron para el PRI PAN-AL, Morena, PTIP serán gobierno en Puebla Capital, Tehuatán, San Martín Texmelucan, San Andrés y San Pedro Cholula, a Catlán de Osorio, así como en Huautzinango. En tanto, el PRI destacó por obtener más triunfos individuales con 76 ayuntamientos, aunque más del 50% de estos corresponde a sitios ubicados en la Mixteca, en donde las demarcaciones cuentan con población de entre 500 y 2.500 habitantes. También puedes leer, piden elección abierta para decidir la presidencia del PAN, los presidentes municipales tomarán posesión de sus cargos el próximo 15 de octubre de acuerdo a la reforma constitucional del 2012, en los ayuntamientos de Domingo Arenas y Yehualtepec, ganaron los independientes Javier Meneses y Florencio Galicia, respectivamente. Mientras que en el municipio de Tianguis Manalco no se contabilizó ningún resultado porque sus pobladores quemaron la paquetería electoral, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones PAN-Ayuntamiento Puebla pierde.